Es lunes y arrancamos con esta sección que tanto le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque nos sirve para exhibir a los ciudadanos que se portan mal, que hacen de las calles su baño, su baño privado, su basurero privado, que rayan, que ensucian, que empuercan esas calles donde andamos usted, sus hijos, sus amigos, donde ando yo, donde andamos todos. Para eso es esta sección, para exhibir a esa gente, para que no lo hagan, para que cuiden nuestras calles, para que podamos tener unas calles más bonitas. Y esta vez captamos a una chava que traía bien cargada de basura su motonetita. Véala, apenas si puede, pero ahí va la mendiga, hija del maíz. Véala, hacia abajo, una bolsita, hija de Dios. Vio, qué puerca, qué chamaca tan puerca. Le habrá dicho a su mamá, ve a tirar la basura, y esta bolsona dijo, aquí la dejo de una vez. ¿Sabe dónde es? La colonia Palmitas, la peligrosa alcaldía Iztapalapa. Y la señorita, la señorita dijo, inguesú, ¿por qué voy a ir a tirarla hasta la basurero? Si me la puedo dejar aquí. Señorita, no sea así, ya la vimos, ya la grabamos, ya la tenemos a la vista. Si la mandan a tirar la basura, llévela donde la manden, llévela a un basurero. Por eso, usted, señorita, mi querido Vilchis, cuéntale, ¿qué tienes para ella? No puede ser. Se acaba de ganar su credencial de... Escuintrapuerca, marrana, porque... Ahí está su credencial, chamaca, ahí está tu credencial. Pasa por ella aquí a las instalaciones de Grupo Multimedios. No puede ser. Si te manda tu mamá a tirar la basura, llévala al mercado. Ahí hay un basurero. Llévala al basurero de la zona. Espera que pase el camión. No andes haciendo tus porterías. Vas hasta cayéndote de la moto con tal de ir con tu bolsota de la basura y aventársela al vecino. Te esperamos aquí para que pases por esa credencial. Recuérdale, querido Vilchis, de qué es su credencial. Qué bárbara con esta motoporki. Se acaba de llevar su credencial de... Escuintrapuerca, marrana, porque... Aquí le esperamos en su motoporki, dicen Vilchis. Vamos a un corte, pero antes no...